Hay algunas elevaciones que tienen que ver con otros factores, como por ejemplo en el caso del pollo, esta es una elevación estacional, porque en esta época de carnavales y tentaciones hay mayor demanda, por tanto estos productos tienen la tendencia de subir. Lo que ha ocurrido es eso, justamente, ha subido en precio mayorista de 20 centavos, estaba días antes a carnavales 12.80, ahora está 13, entonces ha subido 20 centavos, esto precia al mayorista, pero aquí falta un control más dura, más eficiente de parte de los municipios. La que en términos técnicos el detallista debía ganar de entre 50 centavos a un boliviano, pero han exagerado en los mercados, han inclusive vendido a 15 bolivianos, lo que implica que están ganando 2 bolivianos, y esto corresponde controlar a los gobiernos municipales, a los gobiernos municipales. Sin embargo, esta pequeña subida va a normalizarse en las próximas semanas, cuando pasen estas fiestas que tenemos. Lo mismo pasa con algunas verduras, hay problemas en tema de caminos, hay mucha lluvia para cosechar, y estos hacen de que haya una pequeña elevación, estos se van a ir normalizando una vez que pasen estas lluvias.